¿Un set de LEGO con más de 11.000 piezas? ¡Hay que tomar un vistazo! ¡Alo lo yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de noticias! El día de hoy LEGO acaba de romper su récord una vez más. Adiós al Coliseo, adiós al Col Milenario, eso queda en el pasado. Tenemos un set de más de 11.000 piezas, ¿sí? ¿Ya lo escucharon? Y vamos a tomar un vistazo el día de hoy porque en realidad es algo que ya habíamos escuchado por ahí que íbamos a tener el mapa del mundo para esta sección del LEGO Art, que, bueno, sabemos que es una sección ya popular porque es directamente para adultos, para decorar tu habitación, incluso tu casa, ¿no? Esto ya se puede poner en cualquier parte de tu casa y, pues, es algo que resalta al ojo. Es un nuevo espacio para construir y es algo que se está aventando LEGO 11.000 piezas por un precio de 6.199 pesos mexicanos. Creo que es extraordinario. Sí son piezas pequeñas, pero, pues, para hacer un set así de grande, en realidad vamos a ver unas fotografías y sí se ve bien, se ve, se ve como razonable. Es un precio de 250 dólares americanos, por si se están preguntando. Vamos a empezar directamente desde la caja porque es aquí lo que nos presenta LEGO. A partir de ahí vamos a estar descifrando si vale la pena o no, si tiene más ventajas que desventajas. Quizás pudo haber sido mejor. El mapa del mundo es algo nuevo en cuanto a LEGO. Nunca habíamos tenido algo así por el estilo. De hecho, tiene tres maneras de acomodarlo porque nosotros estamos acostumbrados quizás a ver este mapa. Tenemos América del lado izquierdo, Europa, África en el centro y del lado derecho tenemos Asia y Oceanía. Pero después vamos a ver más a detalle cómo es que podemos acomodar eso. Hasta incluso LEGO nos pide que podemos modificar los océanos porque, como se pueden dar cuenta, los continentes están en blanco. Eso está vacío. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos invitan a hacer después con eso. De hecho, aquí podemos tomar un mejor vistazo a esas opciones que les digo, cómo pueden acomodar América en el centro o también pueden acomodar Asia y Oceanía en el centro. Yo creo que eso está excelente. Creo que tiene un sistema bastante sencillo para cambiar ya que son unas placas de 16x16 conectadas con Technic. Entonces, se van a poder quitar y mover, etcétera, etcétera. Como muchos sets de LEGO Art, este viene incluido con un soundtrack. No sé qué tan extraordinario sea este soundtrack en específico del mapa del mundo, pero pues al parecer hicieron estudios y muchos adultos fans de LEGO cuando arman con LEGO escuchan música o podcast de LEGO. Hay uno en este canal, es por si quieren escucharlo también. Y lo interesante también, lo que más me llama la atención sobre todo, es que podemos customizar los océanos. Porque miren, tomemos un vistazo ahora sí al mapa. Lo que nos presentan, les digo, los océanos, digo, los continentes son blancos, pero los océanos tienen como este relieve de profundidad. Tenemos de hecho unas sombras, estas son las piezas azul oscuro. De hecho, me voy a acercar para que lo vean mejor. Este está súper loco. Me encanta cómo se ven los dots. De hecho, podemos apreciar que los continentes, las piezas blancas, son dots. Todo lo demás son placas lisas. Entonces, eso yo creo que facilita y se ve muy bien. Diferentes texturas, me gusta. Y pues el fondo es fondo negro, entonces creo que está bien. Es solo que les digo que a la hora que estamos viéndolo ya desde un punto de vista lejos, es como si esta parte fuera más profunda, como si fueran los océanos de verdad. Eso está llamativo, pero luego nos invita a que seamos creativos y que customicemos los océanos. Como aquí agregaron por alguna razón un pulpo o un calamar, yo que sé. Tenemos de hecho diferentes, no sé, dibujos por los lados. Está interesante. Es solo que aquí ya nos estamos preguntando de por qué no los continentes fueron los coloridos y los océanos, pues, X, ¿no? Como océano azul. El punto aquí es que también está la opción de dejar todos los colores de lado y tener el fondo negro de las placas y los continentes blancos con las sombras azules que les estoy diciendo que existen. Creo que en lo personal me gusta mucho esta idea y en vez de dejarlo así blanco que vayas rellenándolo a los lugares que has ido. Yo que sé, quizás hasta incluso customizar, pero a partir del continente. Es algo que más me llama la atención. De hecho, estos son los colores que vienen en este set. Y a partir de ahí les digo que las posibilidades pueden ser infinitas, pero oficialmente eso es lo que se nos ha presentado. Yo pienso en estos sets como unos rompecabezas. Pueden ver que la caja es enorme y podemos ver acá unos adultos muy divertidos, entretenidos, escuchando el soundtrack que viene. Lo que me llama a mí la atención, estas son las placas, es que vienen unas piezas extras. De hecho, creo que está en la primera imagen. Vamos hasta arriba. Aquí está. Vienen unas piezas extras, como muchos sets de Lego Arts, al parecer. Y vienen estos conitos que son blancos. Y se supone que es ahí donde vas a poner, ah, pues yo he ido aquí a México, yo he ido aquí a Canadá. Bueno, quizás puedes conseguir unas piezas que sean más llamativas que conitos blancos, pero como ustedes quieran. Vienen estas piezas para colgar en la pared. Viene un brick separator enorme para quitar más studs posibles. Y estas reglitas que en realidad, si se fijan bien, tienen unas piezas impresas del 1 al 16. Es para que te ayude a guiarte cuando estás a la hora de construir esto. No es como que te sueltan y, ah, construye todo el mapa viendo esta imagen. Creo que se van por secciones y eso facilita mucho la construcción. Entonces, al final, no pienso que sea algo tan pesado. Pienso que alguien que no construye tan seguido con Lego se puede lanzar a hacer esto así. Bueno, ya veremos. Creo que otra cosa que podemos señalar de este set en específico de Lego Art es que tiene un marco construido por Lego. Es creo que algo que vale mucho la pena mencionar. Al final, hay muchos sets de Lego Art, tanto con licencias o no. ¿Habrá con...? No. Creo que este es el primero sin licencia. Ahora que lo pienso. Y tiene un excelente precio. ¿Saben? Como los demás, no sé si es por la licencia misma que tienen Harry Potter, Star Wars, Mickey Mouse. Este tiene prácticamente el mismo precio, pero tiene como 10 veces más de piezas. Entonces, miren, a partir de ahí ustedes pueden juzgar. Vamos a ver, de hecho, cómo se ve también en persona terminado. Solamente para darnos esa idea de qué tan grande es. Se ve pesado. Quizás se ve divertido, pero solamente, no sé, la mezcla de colores. Ya quiero ver qué hace la gente con esto. Yo no lo voy a conseguir personalmente. No tengo el tiempo de estar poniendo tantos stats en unas placas. Pero ustedes díganme en los comentarios qué les pareció este set. ¿Creen que es algo que valió la pena? ¿Creen que el Lego lo logró? ¿Pudo haber sido mejor? Está divertido la idea, el concepto. Ya era hora que tuviéramos un mapa del mundo en Lego. Creo que en ese caso lo lograron bien. Es solo que no lograron captivarme. Por así decirlo. No me engancharon. Entonces, con eso dicho, yo creo que aquí ya me voy a despedir. Ya hablamos mucho de este set. El día de hoy, Mavi va a estar armando este set de los Picapiedra en un directo. Para que se den la vuelta. El día de mañana tenemos un directo de Contando Piezas con muchas más noticias de Lego. Entonces, estén atentos. Suscríbanse si son nuevos por acá. No olviden dejar su me gusta, de compartir. Y bueno, los estoy leyendo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Ra!